Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza Sin tener joyas soy fina, soy una dama digna Yo soy un monstruo culento, no presumo de un buen cuerpo Y meces uno a tequila, soy una dama digna No me parezco a Shakira, tengo nada de la niñez Tengo nada de pionce ni el cuerpo de la mitad No tengo aire de la doña, no talía nada de aceler Tengo nada de la treví, y fría por no no que no ser Soy un monstruo culento, no presumo de un buen cuerpo Y meces uno a tequila, soy una dama digna Las palmas, un taludo para Rosario Sinado No me parezco a Shakira, no tengo nada de la niñez Tengo nada de pionce ni el cuerpo de la mitad No tengo aire de la doña, no talía nada que Yo tengo bubis de tetaní, y las copas de leche y lo ve Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas, soy una dama digna Soy un monstruo culento, no presumo de un buen cuerpo Y meces uno a tequila, soy una dama digna Y meces uno a tequila, soy una dama digna Y mece uno a tequila, fui un monstruo culento Y mece uno a tequila, y mece un culo culento